Bienvenidos una vez más al programa Vivir Mejor Internacional, espacio institucional del Hospital Santa Sofía, que cada ocho días les trae los temas de interés en el área de la salud y del turismo médico. Bienvenidos. Turisteando y el Hospital Santa Sofía presentan Vivir Mejor Internacional. Documentales, entrevistas, temas de salud y turismo médico para el mundo. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial y nos acompaña para ello la doctora María Cristina Moreno Moreno, quien es la directora del Centro de Museos de la Universidad de Caldas. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí en Vivir Mejor Internacional. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí en el museo. Bueno, entonces, ¿por qué no le damos un panorama general a toda nuestra audiencia de qué se trata el museo y cuánto lleva este proyecto? Bueno, este proyecto realmente lleva muchísimos años. En este momento estamos en la sala de arqueología e iniciaré realmente contándoles cuál es la historia de esta colección. Porque lo interesante es que esta colección se abrió el 12 de octubre de 1955 y se creó el Museo Antropológico de Caldas, la Sala Quimbaya. Hasta que hacia los años 80 llega aquí, estamos hoy en día en la sede de Palo Grande, en el campus Palo Grande de la Universidad, el antiguo seminario conciliar de Manizales. Y estamos precisamente, el museo se encuentra ubicado en lo que eran anteriormente la capilla, la sacristía, la zona de los servicios del seminario. Inicialmente aquí estuvo y está la colección de arqueología que además perteneció al doctor Francisco Jaramillo Montoya y que además creció por diferentes proyectos, inicialmente por grandes personajes de la ciudad que fueron comprando y donando piezas para acá. La legislación sobre patrimonio se convierte en una legislación también mucho más severa frente a la huaquería y posteriormente nosotros enriquecemos nuestras colecciones es a través de la investigación. Y tenemos entonces una de las colecciones regionales arqueológicas más importantes de acá. Pero hacia el año 1996, la propuesta es que la universidad tenía en diferentes espacios colecciones patrimoniales importantes, pero no tenía un respaldo institucional ni tampoco un respaldo presupuestal. Desde esa perspectiva creamos el proyecto que hoy se llama Centro de Museos en 1996 y hoy en día estamos albergando la colección de arqueología, la colección de historia natural, la colección de geología y paleontología y la colección que es pequeña, que son 12 obras del maestro Ademansur, que es una donación que hizo a la Universidad de Caldas. Y el tema es el martirio de San Esteban, un homenaje que él realiza al futbolista asesinado Andrés Escobar. Y el tema es el martirio de San Esteban, un homenaje que él realiza al futbolista asesinado Andrés Escobar. Yo quiero que nos cuente un poquito, ¿qué es esto? Esta es una tumba de cancel, yo creo que aquí habría, será interesante que ustedes pongan un poco de imaginación porque estamos a tres metros sobre el piso, o sea que esta parte de acá es de tres metros y la entrada a esta tumba era sobre este nivel tres metros. Tenía un pozo de cámara lateral donde entramos, aquí tenía una serie de canales y otros pozos de cámara lateral. Desafortunadamente este tipo de estructuras son muy huaqueadas, fueron muy huaqueadas, entonces uno encontraba las lajas, pero no teníamos vestigios o evidencias de cómo eran realmente las estructuras que ellos habían adaptado la piedra para hacer este tipo de estructuras funerarias. Entonces nosotros hicimos las excavaciones, esto lo excavamos en donde hoy en día se encuentra la urbanización del trébol, aquí bajando por el batallón hacia el aeropuerto. Esta excavación se realizó con el apoyo del ingeniero Ramiro Henao, quien en ese entonces creyó en lo que podría ser un proyecto de arqueología y sobre todo arqueología de rescato, de salvamento, y nosotros entonces excavamos esta tumba. Bueno, doctora María Cristina, nos encontramos en otra ala de la sala. ¿Por qué no nos cuenta un poquito qué observamos aquí? Yo creo que este es uno de los objetos, cada una de las salas de exposición y de las colecciones del museo, que yo ya dije que eran cuatro, tiene un elemento que llamamos como las joyas, porque son por su alto valor patrimonial, porque son significativamente importantes, porque son únicos y bueno, otros elementos. Entonces aquí lo que tenemos es un sarcófago de madera, que lo que había comentado antes inicialmente, nosotros no tenemos y no vamos a ver en nuestra colección vestuario, ni siquiera algunos elementos de cuero, de cestería, que eran parte del común vivir de la gente de todos los periodos y en todas las épocas, pero sí tenemos este elemento que para nosotros es muy importante, porque es un sarcófago que es de madera, y este elemento fue una donación que hizo la Fundación Procalima a la Universidad de Caldas. Fueron más de tres años de laboratorio permanente para él, y aún hoy en día tenemos todos los elementos para garantizar su conservación, como que tenemos acá unos lectores de hidrómetro, temperatura, y tenemos unos data logger, que son unos sistemas que permiten leer los cambios climáticos que tiene al interior de la vitrina el sarcófago. Bueno, ya para cerrar un poquito la exposición de esta sala, ¿por qué no hablamos un poquito de esa colección en general que va a encontrar ese visitante cuando llegue aquí al museo? Bueno, el visitante lo que va a encontrar es, en primer lugar, una colección que perteneció a los grupos que habitaron en la zona de Caldas hacia el siglo XVI, que eran muchísimos de los grupos, tenemos los grupos, Quimbaya era uno de ellos, están los Carrapas, los Paucuras, los Picas, bueno, hay una serie de, los Sirras, hay una serie de grupos. ¿Qué perteneció a ellos exactamente? Como esta es una colección que es más de huaquería, es como muy complicado establecer. A través de las diferentes trabajos de arqueología, sí hemos logrado definir tipologías y unos estilos, además, que corresponden a diferentes periodos. En este momento nosotros estamos, es en el periodo que tenemos, que lo llamamos es Marrón Inciso, precisamente porque es una denominación bastante formal y es un grupo humano que habitó en esta zona más o menos del 500 años antes de Cristo hasta el año 1000, más o menos después de Cristo. ¿Cómo se llamaban ellos? Nosotros no sabemos porque no tenemos ninguna referencia escrita, pero si los denominamos así, es de acuerdo a sus vestigios y precisamente, si ustedes ven, los elementos más formales y más importantes es el color y el tipo de formas. Y desde la Sala de Geología damos paso a nuestra primera pausa de comerciales y no se muevan porque le seguiremos enseñando cómo se puede vivir mejor. ¿Quiere acceder a los servicios con la calidad que solo Santa Sofía le puede ofrecer? Pues con la tarjeta Vivir Mejor le ofrecemos menos tiempo para asignación de citas, Atención personalizada y una tarifa preferencial en sus tres tipos de afiliación personal, familiar y adicional. Mayores informes al 887-9226 Santa Sofía, su mejor opción de todo corazón. Porque en Santa Sofía pensamos en la mujer, te ofrecemos el servicio de mamografía, acércate a nuestras instalaciones y detecta a tiempo cualquier enfermedad de la mamá que pueda cambiar tu futuro. Mayores informes al 887-9226 Santa Sofía, tu mejor opción de todo corazón. Y aquí con una de las joyas principales de las joyas principales de este museo, damos paso al documental que preparó la Oficina de Comunicación y Mercadeo esta semana para ustedes sobre la patología de las varices y su manejo. Las varices Se definen como varices las dilataciones de las venas que suelen acompañarse de la pérdida de su función primordial, que es conducir el retorno de la sangre hasta el corazón. Las más frecuentes son las varices de las piernas. Una de cada seis mujeres padece este trastorno. Además, como deben llevar la sangre desde el punto más distante al corazón, son las que alcanzan mayor representación en la clínica humana. Causas Se producen por debilidad de la pared venosa que ocasiona su dilatación y con ello la pérdida de la función de las válvulas que contienen las venas o por lesión primaria del aparato valvular venoso, habitualmente como consecuencia de una tromboflevitis. De esta forma, se definen las primeras como varices esenciales, las más frecuentes, y las segundas como varices secundarias a la patología previa que condicionó su aparición. ¿Qué factores influyen en el desarrollo de las varices? Las varices tienen una clara relación con la herencia. Todo nuestro organismo está compuesto por piezas que van sufriendo un desgaste progresivo con el paso de los años. Es decir, hay una transmisión hereditaria de la calidad de las paredes y de las válvulas de las venas. Si esta calidad es baja, se producirán varices a más temprana edad. Hay además otros factores que influyen en el desarrollo de las varices. La obesidad Unas piernas gorditas requieren mayor aporte sanguíneo por las arterias, que luego tienen que ser drenado por las venas. Además, hay mayor presión hidrostática, lo que facilita su sobrecarga y fallo precoz. El sedentarismo Bien, el sedentarismo no favorece la contracción muscular ni la puesta en funcionamiento de la almohadilla plantar, lo que produce mayor estancamiento de sangre y más sobrecarga valvular, que indiscutiblemente facilita la aparición de las varices. ¿Qué tipo de varices podemos distinguir? De esta manera, llegamos a comprender que existen cuatro tipos de varices, dependiendo del tipo de venas de las piernas que se dilaten. Este sistema superficial se dilata con facilidad, ya que la grasa y la piel no son capas protectoras equivalentes a la eficacia de la masa muscular que protege al sistema profundo. Por esto, aquí están indicadas las medidas comprensivas. El diagnóstico se basa en determinar con exactitud dónde se produce la fuga, es decir, desde dónde el retorno venoso se estanca y tiene una dirección que le aleja del corazón. La única forma de hacer este preciso diagnóstico es mediante el empleo de un sistema de ecodoppler, de tener una imagen cartográfica del recorrido de las venas y mediante el sistema duplex color basado en el efecto Doppler, colorea la dirección del flujo venoso. Así es posible saber dónde empieza el falo y el punto exacto donde debe comenzar nuestra acción terapéutica. El tratamiento de las várices de las piernas consiste en eliminar todas las venas desde el punto donde demuestra su incapacidad funcional. Eliminarlas, sí, porque hasta ahora no se ha descubierto ningún mecanismo que vuelva a restaurar el calibre de las várices y devuelva a las venas la normalidad funcional de sus válvulas. nos encontramos a la entrada de la sala de exhibición de arte temporal. ¿De qué se trata esto? A ver, nosotros tenemos en el museo vamos a tener, tenemos ahora dos salas permanentes con las colecciones de arqueología y de geología. estamos tratando precisamente conseguir recursos para montar la sala de exposición natural donde ya tenemos el espacio, pero realmente para que el museo sea dinámico y podamos tener otro tipo de programaciones, creamos la sala temporal que es donde estamos. Desde esa perspectiva también hay apoyos, digamos, en este momento tenemos una exposición de libro arte que es desde la, es la iniciativa de dos profesores de la Facultad de Artes de la Universidad de Caldas y que le invito a que vengan porque realmente esta exposición va a estar abierta yo creo que hasta la próxima semana finales y después estaremos con una exposición de diseño visual para el Festival de la Imagen y una creación nuestra que es Mariposas de África. Esta sala que tenemos en la parte trasera de nosotros ¿qué significa y qué pretende? Esta sala es la futura sala de Historia Natural de la colección permanente que es una sala que estamos montando pero con los problemas que tenemos de conservación preventiva particularmente de cómo organizar un clima adecuado para la colección de Historia Natural que es lo que estamos haciendo entonces la estamos reutilizando también como una sala temporal para hacer determinado tipo de propuestas montamos una exposición con la red de Alma Mater de Universidades Públicas Alma Mater el señor Pierre Juppé y con él se montó la exposición de Muros que es una exposición itinerante que tiene Alma Mater y que ha estado en Medellín Bogotá etcétera lo interesante de la exposición es que cada uno de las personas que han recibido esta exposición hacen una propuesta museográfica diferente y desde los muros de nuestra realidad mundial damos paso a nuestra última pausa de comerciales y no se muevan para la última fase de vivir mejor internacional nosotros ya estamos en manos de los mejores Santa Sofía tu mejor opción de todo corazón Santa Sofía orgullosamente publicó ahorra agua esta joya será más difícil de obtener que el propio diamante una campaña de responsabilidad social y empresarial del hospital departamental Santa Sofía de Caldas y desde una de las salas de exposiciones temporales damos paso a la ampliación que nos hizo nuestro especialista el doctor Fuminaya sobre el manejo de las varices uno de los problemas frecuentes que presentan las mujeres son esas molestas venas varicosas y de araña que se ven en su piel especialmente en las piernas sin embargo gracias a los avances médicos que se tienen en la actualidad hoy se cuenta con la escleroterapia un proceso sencillo pero que requiere de cuidados médicos la escleroterapia es la inyección de una sustancia válgase la redundancia esclerosante o sea que es irritante de la vena que permite la la irritación endotelial endovascular del vaso y que eso produzca una reacción inflamatoria y se desaparezca la vena varicosa con una técnica nueva que ha revolucionado el tratamiento de las enfermedades vasculares o de las enfermedades venosas propiamente dicho que es la escleroterapia con espuma que la espuma se hace con un detergente con una sustancia de detergente en la mayoría de los casos y en nuestro caso en particular es el polidocanol hacemos una espuma con polidocanol y tratamos venas mucho más grandes y aún la safena la podemos tratar bajo visión ecográfica con espuma o sea con una escleroterapia con espuma la escleroterapia puede eliminar la necesidad de un procedimiento quirúrgico invasivo aunque en el primer tratamiento no se espera la completa corrección del área tratada en la mayoría de casos cerca de 50% de los vasos tratados desaparecen cuidados el cuidado es utilizar la adecuada compresión los primeros ocho días pos sesión de escleroterapia entonces los pacientes deben ser juiciosos en utilizar el vendaje para que haya o se consiga el objetivo que es quitar las las pequeñas venas varicosas y también haber una mejor apariencia estética también un control a los ocho días porque no es un procedimiento inocuo por eso no recomendamos que este procedimiento estén en manos de personas no médicas porque hoy inyectan cualquier tipo de sustancia en una estética o de pronto en una droguería en una farmacia donde puede tener ser unas complicaciones graves y tanto locales como sistémicas y que pueden poner en riesgo tanto la extremidad como la vida de cada persona entonces la recomendación es que sea un médico capacitado el que le haga idealmente un cirujano vascular un especialista en enfermedades vasculares quien haga los procedimientos de escleroterapia este es el tratamiento más moderno existente para el manejo de las venas varicosas y de arañas gracias a las bajas complicaciones que presenta y el cual se le puede realizar a cualquier mujer que presente esta patología nos seguimos aún en la sala de geología pero estamos en la zona de fósiles que hay tan importante que me contabas bueno yo te dije inicialmente que cada una de las colecciones que tenemos acá tiene un elemento que es un objeto que es como una de las joyas de la colección en este caso para nuestra colección de geología tenemos un gliptodonte que tiene más de 12 millones de años lo interesante de este gliptodonte es que cuando llega al museo es a través de las prácticas de estudiantes dirigidas por un profesor Arlet de Jesús Gómez quien trajo este fósil pero en ese momento solamente se veía era una mínima parte de la caparazón durante tres años se trabajó aquí en el museo en diferentes zonas estudiaron los de geología luego pasó a restauración hasta que decidimos qué era lo que nosotros queríamos mostrar de acuerdo a lo que teníamos de este especímen entonces aquí tenemos un armadillo antiguo que eran armadillos gigantes y que tiene muchísimos años de antigüedad Cristina fue un placer haber estado contigo creo que nos quedan pendientes varias muchas cosas muchas cosas entonces estaremos rápidamente volviendo a te visitar para hacer otro programa y mostrarle a todos nuestros televidentes otro tipo de cosas que se encuentran acá en el museo no a ustedes muchísimas gracias por venir realmente quisiera invitar a todo el mundo para que venga al centro de museos de la universidad tenemos nuestras colecciones estamos también a punto de sacar como dije anteriormente otro tipo de exposiciones y además de esto estamos en unos horarios de 8 a 12 2 a 6 aquí en la universidad de Caldas y muy bienvenidos y cada 8 días nuestro médico director Jorge Hernán Yepes Alzate nos amplía la información sobre las diferentes patologías que manejamos sus ventajas y el por qué venir a Santa Sofía a realizarse dichos procedimientos las varices no son más que venas dilatadas se pueden presentar en diferentes partes del cuerpo pero cuando esas venas están en los miembros inferiores son muy vistosas generalmente ocasionan más problema estético que funcional casi nunca son dolorosas de modo que debe uno definir cuándo operar y cuándo no operar en primer lugar esas manchitas que uno ve como arañitas las telangiectasias no son quirúrgicas muchas veces se hacen tratamientos locales que consisten en infiltrar algún tipo de sustancias que ayudan a que esas venitas se cierren en esos capilares y entonces desaparezcan pero pueden aparecer unas nuevas las varices que ya son las venas dilatadas usualmente son del sistema venoso superficial y esas venas cuando están muy dilatadas son muy tortuosas ocasionan a veces alguna manifestación incómoda como el dolor pero sobre todo por la parte estética pues se operan la cirugía es una cirugía que usualmente se hace con anestesia local no es muy complicada pero que debe ser realizada por manos expertas pues para atacar solo el sistema venoso superficial sin que se comprometa el sistema profundo que es el que sube la sangre de las extremidades inferiores hasta la vena cava y de ahí al corazón esas venas entonces se pueden tratar adecuadamente por cirujanos vasculares que tienen el entrenamiento académico para hacer este tipo de procedimientos y se hacen con mucha frecuencia en centros donde hay especialización en áreas circulatorias como el nuestro porque en muchos casos hay que hacer unos estudios previos no invasivos como el Doppler de miembros inferiores que permite dibujar el flujo tanto a veces arterial pero en este caso venoso para identificar el tipo de lesión la profundidad la severidad y si hay trombos en ese trayecto entonces para cirugías que aparentemente son tan sencillas siempre debí uno ejesorarse por entidades serias con profesionales que sean especialistas en el área vascular y que se tengan los medios de apoyo necesarios que garanticen una atención segura Santa Sofía atención segura oportuna y de calidad y esperamos que este programa haya sido desagradable recordamos que nos pueden volver a ver a través de www.santasofia.com.co y nos pueden escribir sus inquietudes a través de vivirmejor arroba santasofia.com.co o turismomedicos santasofia.com.co y esperamos que nos acompañen cada ocho días con estos temas que tenemos para ustedes turisteando y el hospital Santa Sofía presentaron vivir mejor internacional ¡Gracias! 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 ралes! percentasofia.com.co Others principal zero Gracias.